Moverá Silva junto a él Silvio Romero La orden del árbitro A vivir, sentir, disfrutar Hacia toda la Argentina están jugando Lanús y Boca El zurdazo era de Nicolás Pagini Posición fuera de juego de Santiago Silva En la primera intervención del partido Con la pelota para Boca, Forlín El segundo central Y capitán además en Boca El derechazo De Gustavo Gómez Este para Lautaro, va a costa, va a costa Una pelota que nace en este Pase largo, buscándolo a Silva Chiqui Pérez Que no llega a cerrar Y la remetida De Lautaro Acosta con velocidad Ganándole la posición A Marín Para definir Apareció desde atrás No lo tomaron Se queda quejándose, una falta previa cuando se llevó la pelota Entre Orión y el Chiqui Pérez ¿Qué hizo el Chiqui Pérez? La regaló, está habilitado Ha estabilitado Romero Orión Se ha salvado Boca Lo tuvo Silvio Romero Castellani Se desprende Marín Ataca Boca con Marín Espera en el área Caleri y Gignotti Centro de Marín Espera Caleri Atento Bien ubicado y seguro Agustín Marquesin se queda con la pelota Una falta táctica clara Vaya la ¡Ayala! ¡Qué cerca estuvo Víctor! Atención que va Romero Romero Va Silvio Romero Salvó Insuga Le queda ahora colocar el remate Emil armó la luz aquí Romero está habilitado Romero Atención que Lautaro por adentro Lautaro por adentro La luz se ilusiona con el campeonato Aquí en esta acción Es donde hay que observar Donde está parado el jugador Silvio Romero El que por derecha clarifica la jugada Y uno de los tantos ataques que tuvo Lanús La mayoría los había definido mal Romero Romero Acosta Acosta Sigue Lautaro Acosta Por adentro Silva Por adentro Sista Va a enganchar L Allí va Lautaro Se lo estaba que le iba a pegar él Avisa Lautaro Acosta Que la tomó demasiado abajo Abriendo para Marín Esperan Chigliotti Y Caleri le larga Centro de Marín Es muy bueno Espera Caleri Marquesín Ayala Ayala Romero Acosta Sigue Acosta Pasquini al arco Pasquini González Todos Piden una mano Del área de Forlín La mano fue salvadora De Agustín Orión Al córner González con Ayala Cuidado La va a meter al área Ayala Atención en el área Espera Silva Por abajo viene para Lautaro Acosta Que cerca Que cerca estuvo Acosta Romero Abre para Araujo Va a venir para Silva Le pega Araujo Marco Que lindo remate Que lindo remate Silva Esto me parece que va a ser gol de Romero Lautaro Acosta Lautaro Acosta Sigue Lautarito Mete Lautaro Atento Llegó Marín Estamos llegando a los 27 minutos Se viene Zunior Benítez En la luz Caleri Mete Caleri Será de Marquez Mira como se frenó Marquez La parecía Luciano Acosta Un desvío de Araujo La vuelve a tomar para Boca Cristaldo Otra vez Luciano Acosta Un dos pases Metió Acosta ahora Caleri Metió para Cicliote Tiene el descuento Insúa Insúa El autor del gol Arrancó con Cristaldo Una Buena sesión de Acosta Los que ingresaron Hace un ratito Nada más Empezaron a construir Esta jugada Caleri Vuelca bien atrás E insúa De rompe el arco A Marquezín Pero No ha sido demasiado claro Me parece A la hora de jugar Atención que va Romero La punteó Romero Palo Romero no llega Boca sigue vivo Aquí en la fortaleza A ver De esta jugada De este error En defensa de Boca Este pasa hacia atrás Maldado Llega La acción Que pudo terminar En el tercero De Lanús Y en el décimo segundo De Silvio Romero Lautaro Acosta Sin duda El jugador más determinante Hasta aquí Pero no condiciona A la gente En su elección Digo nosotros Digo nosotros Hasta ahora No han fallado Uy Que patador Expulsión Se va Y suba Increíble Pero aparte Ya había Racing Si gana Su próximo partido Se coronará Se coronará Campeón del fútbol Argentino Boca quiere empatarlo Allí va Luciano Acosta Metió para adentro Va para Caleri ¡Booool! Lanús queda afuera Del campeonato Se grita Nunez Se grita la Bellaneda Y los pibes Otra vez En este caso Acosta Para desequilibrar Con su velocidad Por izquierda Ponerla al medio Y Caleri empatar El partido Lanús A Lanús Le empatan Un partido De novela No, pero Claro Tenía que pegarle al arco Pero Construyó una jugada Muy buena Se equivocó En el último pase Estamos listos El derechazo De Forlín Señor a señores No hay más tiempo Vasco